Para pasearnos y vernos justo a los dos Quiero que caigas de aquellas felices tardes Que mostreras en tu delicioso trazo Mejor prefiero que me dieras de balazos A perderte a los de un brazo No se me agüite mi coco en el pecho ¡Casi nada mi viejo! 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 Gracias por ver el video.